7.34, aquí está la cuenta regresiva para las elecciones legislativas. Los primeros comicios de este 2018 faltan 20 días y 24 minutos para que Colombia decida. La ruta a Colombia se encuentra a esta hora en la ciudad de Armenia. Allí está nuestra compañera Catalina Gómez, quien nos va a contar cuáles son las preocupaciones, pero también cuáles son las necesidades de los habitantes de la capital del Quindío y obviamente del departamento Catalina. Adelante. Mónica, muy buenos días. Los estoy saludando desde el norte de la ciudad de Armenia, en medio de un fuerte aguacero que sacude la capital quindiana desde hace algunas horas. Y como usted lo decía, recorrimos varias regiones de este departamento cafetero, consultando a la gente lo que piensa, lo que necesita, lo que espera de cara a las próximas elecciones a Congreso. Aquí está lo que nos dijeron algunos de sus ciudadanos. La inseguridad. ¿Por qué? Porque los sábados y los domingos no se ve ningún policía por este sector. Allá más pie de fuerza, porque falta pie de fuerza aquí en Caracas. Tanta delincuente en la calle, tanto mendigo, tanta suciedad, tanta inseguridad, mucho ladrón. Canla Casteral, no más se han robado varias veces. La inseguridad y la juventud que está descarriada. ¿Por qué? Porque el asunto de la drogadicción y los padres no le ponen cuidado a los hijos, ¿qué están haciendo? Pero ojo que el tema del desempleo también es un asunto que inquieta bastante, es que ocupa el top tres de las ciudades con mayor desempleo en el país, según el DANE. Y vamos a tener reportes en vivo en las próximas horas de nuestras próximas emisiones desde la ciudad de Armenia, contándoles a ustedes qué pasa y qué dice la gente aquí, porque los estamos escuchando en la Ruta a Colombia. Gracias.